Por favor, mi curiosita, te lo pido, no vayas a pensar que lo que estoy a punto de decir va contra ti. Simplemente, por favor, escúchame, porque es que llevo muchos días con esto dentro y es que necesito sacarlo. Le voy a mandar este mensaje a quien lo quiera agarrar, ¿vale? Así que hay mucha gente que se va a dar por aludida, así que me va a permitir soltar lo que llevo días callando. Yo no estoy aquí para endulzarte los oídos, ¿entiendes? Yo no estoy aquí para decir lo que tú quieres oír o para cumplir con ninguna de tus expectativas. Resulta, por si todavía no te habías dado cuenta, quiero decir que este es mi espacio. Yo te estoy invitando a que entres en mi casa y, por tanto, no estarás pretendiendo que yo me comporte o que siga tus normas en vez de las mías, ¿verdad? No te asustes, curiosita, de verdad. Que sé que este es un mensaje que no va dirigido a la mayoría de vosotros y de vosotras porque la mayoría no sois así. Pero hemos llegado a un punto en el canal en el que somos la nada despreciable cifra de más de 100.000 curiositos sin censura. Y creo que es necesario resaltar este mensaje porque he visto que hay personas a las que no les queda claro de qué va este juego. Este tiempo que yo invierto creando mi contenido es un tiempo que yo necesito que sea pleno para mí, ¿entiendes? No para ti. O sea, es obvio que si tú disfrutas como disfrutas mi contenido es por el hecho de que la primera que lo está disfrutando soy yo cuando lo estoy creando. ¿Me explico? Si yo esto no lo hiciera con pasión, te lo aseguro, a través de la cámara yo no podría transmitirte todo lo que te transmito. Si yo te gusto tanto como te gusto, o vamos a decir, si yo le gusto a tantos curiositos y curiositas como les gusto, ¿no creéis que es por algo? ¿No creéis que es porque no pretendo ser quien la mayoría de gente quiere que yo sea? ¿Tú te crees que yo podría hacer lo que hago a diario sin tomarme ni un puñetero día de descanso? Si lo hiciera a regañadientes o sintiéndome obligada, es que no se puede. Las personas que estáis aquí, estáis aquí porque sentís una conexión conmigo. Pero ojo, porque eso no significa que estéis de acuerdo en todas y cada una de mis opiniones. Es cierto que muchos de mis curiositos y curiositas no comparten mi opinión. Y sin embargo, siguen aquí día tras día porque lo que aman es la pasión que yo le pongo a lo que hago. Porque aman los temas que yo toco y cómo los toco. Yo no pretendo que seas un o una lameculos, pero sí que pretendo que respetes que este es mi espacio. Y que como es mi espacio y es mi casa, no puedes insultarme o no puedes atacarme porque yo esté dando una opinión que no coincide con la que tú tenías en tu mente o que no coincide con lo que tú creías que yo era. Es muy pero que muy importante, de verdad, curiosita, que esto que yo te acabo de decir quede súper claro. Porque el tema que hoy vamos a estar tratando es especialmente peliagudo. Y si no hago previamente este disclaimer, no puedo tocar este tipo de temas. Porque la gente se me echa encima y empiezo a estar un poquito hasta las narices. O lo de hoy se trata de una situación que yo te voy a exponer. Es una situación con la que yo no estoy de acuerdo porque no es la forma en la que a mí me gusta vivir. O sea, te lo estoy poniendo claro ya desde el principio. Esto es algo, lo que yo te voy a contar, que a mí me parece un... no sé cómo decirte... Es que no, a mí no me entra ni en la mente, ni me entra en el cuerpo, ni me entra en el corazón. O sea, esto es algo que yo en absoluto comparto para nada. Ojo, ojo. Eso no significa que yo no respete a aquellas personas que piensan lo contrario a mí. Yo respeto absolutamente todo y yo nunca jamás voy a tratar de convencerte de que tú cambies tu opinión para pensar lo mismo que pienso yo. Pero de igual manera, por favor, no pretendas que yo cambie lo que estoy pensando para pensar lo mismo que piensas tú. En resumidas cuentas, hoy te voy a estar hablando y te voy a estar planteando la siguiente pregunta, curiosita. ¿Monogamia sí o monogamia no? A que ahora cobra sentido todo lo que te acabo de explicar. ¿Sí, verdad? Pues vamos a empezar. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Estoy segura de que si has llegado a esta parte del vídeo, o sea, sé. Si no has dicho durante la intro, Uy, la hostia, qué pesada esta con su opinión, con que quiero dejar claro, con que no sé qué. Si eres curiosita de corazón, estoy segura de que sigues aquí, ¿cuánto? ¿Seis minutos después? Y ahora te voy a dar el premio gordo porque vamos a empezar con el tema, con la chicha como tal. Que he querido tratar este asunto porque acaba de lanzar Will Smith un libro autobiográfico y ha colocado sobre la mesa un tema que yo creo que todos los seres humanos hemos discutido o discutiremos al menos una vez en la vida. ¿Tú prefieres monogamia o prefieres libertad? Te voy a exponer cómo yo siento de corazón el asunto y cómo yo llevo adelante mi vida. Cuando tú comiendas una relación con una persona, hay que poner las cosas claras desde el principio. Tienes que hablar con la verdad y tienes que llegar a un consenso. O sea, esto viene siendo, tú te sientas y dices, yo quiero exclusividad, ¿y tú? O yo quiero hacer lo que me salga del... navotrón, con quien sea que me encuentre por la calle. Y tú, me explico, tienes que preguntarle a la otra persona qué es lo que quiere para que lleguéis a un acuerdo. Porque la putada llega cuando uno de los dos miente, cuando uno de los dos, por intentar agradar a la otra persona o por intentar ser afín a lo que la otra persona piensa, se anula a sí mismo, intenta tapar sus propios deseos y te puedo asegurar, esto nunca termina bien. También es el caso, sin más ni más, de Yeida Pinkett Smith, quien ha tenido siempre unos familiares muy liberales, o sea, ellos no son gente de mantener fidelidad en sus parejas. Sin embargo, Will Smith es todo lo contrario, viene de una casa mucho más tradicional, donde el padre y la madre han estado juntos siempre y no conocía otra cosa. Entonces, para empezar, Yeida no quería casarse, Will Smith le dijo que se tenían que casar, ella pasó por el aro, en fin, al final las cosas se fueron poniendo cada vez más calientes y pasó lo que pasó. Que Yeida llegó un punto en el que le dijo, mira, yo no puedo estar exclusivamente contigo, yo necesito estar con otros tíos si te gusta bien y si no, también. Que cada cual lleva las cosas a su manera. No hay una respuesta válida y una respuesta errónea. Cada cual sabe lo que funciona para su pareja o lo que funciona para su matrimonio. O puede ser que al principio, cuando has comenzado con alguien, pues hayáis dicho unas cosas y a medida que la relación va avanzando y evolucionando, os tengáis que volver a sentar para actualizar esos términos que acordasteis en un principio. Porque las personas cambian, las relaciones están vivas y también evolucionan. Y Yeida, por ejemplo, pues llegó a este punto, llegó al punto en el que le dijo a Will que no soportaba ver la misma cara todos los días ni comerse la misma morcilla de Burgos todos los días. Así que, curiosita, lo de que los matrimonios se sienten a hablar y se otorguen el consentimiento de verse con otras personas no es cosa exclusiva de Hollywood. Esto ha existido de toda la vida al mundo, por mucho que, por ejemplo, a mí no me guste hablar de este tema porque es algo que me pone enferma. O sea, yo no puedo pensar en amar a una persona y permitirle que se vaya y se acueste con otra. Es que yo me muero si lo pienso. O sea, yo dejar que mi chico se vaya y se acueste con otra y luego venga a casa. O yo irme y acostarme con otro y luego venir a casa. Y que eso sea consensuado. O sea, porque al final cuando es una infidelidad la otra persona no se está enterando, ¿no? Y te está haciendo una gran putada por la espalda. Pero que tú lo sepas y que estés de acuerdo con eso, hostia, tío, es que es una cosa que a mí no me entra en la cabeza. O sea, yo trato de respetar lo de los demás, tenéis que respetar lo mío. Así que mucho ojito cómo tratamos ciertos temas y mucho ojo también con cómo os referís hacia mí en los comentarios. Porque yo también soy un ser humano. Es que yo creo que hay muchas veces que la gente se olvida y entonces se piensan que me pueden decir absolutamente todo y os lo voy a decir muy claro. No me podéis decir absolutamente todo porque a mí también se me llena el gorro de higos, ¿sabes? Y yo no soy persona de contestar a los ataques. Pero, joder, a lo mejor me vais a pillar un día canteadas, os voy a decir alguna cosa y encima no os gustará. Pero entonces os voy a recordar que habéis empezado vosotros o vosotras. Siento estar tan peleonera en este vídeo, de verdad. Pero es que me he pasado un par de vídeos la semana pasada contando casos de poligamia y de cosas así un poco fuera de nuestra cultura, digámoslo así. Oye, y he recibido comentarios de gente que digo ¿esta gente está mal de la cabeza o qué pasa? O sea, no entiendo por qué se tienen que referir a mí así cuando yo hago vídeos tan respetuosos, tan divertidos, intentando que todo el mundo se ría y pase un buen rato. No lo entiendo. En fin, creo que me voy a pasar hoy todo el vídeo plagueándome porque de verdad que tengo algo dentro y lo tengo que soltar. Bueno, voy a retomar el hilo de lo que te estaba diciendo. Will Smith ha puesto sobre la mesa con más fuerza que nunca ahora en su autobiografía que lo suyo con Jada es un matrimonio abierto, que no es un matrimonio convencional. Y claro, a todos nos ha sorprendido muchísimo porque en verdad Will y Jada son uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. O sea, ellos siempre tienen un buen rollo que te mueres delante de las cámaras. No los hemos visto nunca tener un rifirrafe, ni una mala cara, ni un nada. O sea, parecen ultra mejores amigos. Y claro, hay mucha gente ahora que se está planteando ¿Joder? Y si el secreto para llevarme bien con mi esposo o para llevarme bien con mi esposa es precisamente que los dos nos estemos acostando por ahí con otras personas. Otra cosa que podemos leer en su libro autobiográfico y que ha sorprendido a muchísima gente es el hecho de que no solo Jada tiene relaciones extramatrimoniales como por ejemplo esta que fue tan publicitada hará un par de años con Augusta Alsina sino que Will Smith también admite haber tenido intimidad con otras mujeres. Sin embargo, déjame pecar aquí un poquito de monividente porque yo tengo la sensación o me llega la vibración de que Will Smith no es lo que desea, en verdad. Yo creo que si él hubiera encontrado una mujer que verdaderamente quiere estar con él 100% y quiere serle fiel absolutamente no le interesa nada que esté fuera de él yo creo que él hubiera sido súper feliz. Sin embargo, para un hombre que siempre tiene mucho más ego que nosotras las mujeres no me estoy riendo de nadie pero los hombres sois así. y darle un golpe en el ego a un hombre es peor que darle un golpe en los huevos y Will Smith yo creo que dice bueno, pues si mi esposa va a estar chupeteándose por ahí con otros pues yo no me voy a quedar en casa y no voy a ser menos pero me da la sensación de que no se siente bien haciendo este tipo de cosas. tú me dirás sí, claro, no te jode es un hombre y se siente súper bien porque si no se sintiera bien no lo haría. Estas cosas son muy chungas, curiosita y sabéis muy muy bien que ha habido un montón de parejas que cuando se han enterado de que su cónyuge les estaba siendo infiel o les ha sido infiel han dicho pues yo también voy a hacerlo y así estamos iguales y luego claro os ha saltado todo por los aires pero en ese momento te entra como la rabia y dices ¿tú lo has hecho? no te preocupes que yo lo voy a hacer también ¿a que sí? seguro que conocéis algún caso o igual incluso os ha pasado a vosotros o a vosotros. Bueno, ahora os voy a contar dos casos muy concretos de gente anónima no tienen nada que ver con el mundo del artisteo ni el mundo del famoseo pero están muy relacionados con esto que Will Smith ha traído ahora a colación por ejemplo te voy a presentar el caso de un matrimonio que se anuncia a través de TikTok donde el esposo en este caso hace algo diferente a lo que hace Will Smith o sea él acepta que su esposa se vaya con otros hombres pero él no tiene interés ninguno en irse con otras mujeres es decir que él se mantiene 100% fiel a Rae Nemetsky que tiene 22 años y que es su esposa y ella se califica a sí misma como una esposa caliente pues sí desde luego Rae no te podías haber puesto un mejor calificativo yo no lo hubiera hecho mejor en este caso tenemos una variación de los fetiches porque probablemente es lo que sea esto su esposo le ha dado el permiso para acostarse con cualquier hombre que le apetezca que encuentre por ahí pero él no quiere hacer lo mismo repito él está tranquilo en casa esperando a que venga Rae y luego le dice ¿qué? cuéntame ¿cómo te has pasado? dame todos los detalles y pone cara así como de súper salido lo que te digo esto tiene que ser un tipo de fetiche Rae asegura que a pesar de llevar a cabo este tipo de acciones pues están felizmente casados y cuando llevaban un año de matrimonio el tipo se lo propuso a su esposa Rae al principio dice que estaba un poco incómoda ¿no? con la idea pero que ahora ahora ha dicho coño pues todo el campo es orégano voy a espabilar y me lo voy a pasar súper bien y eso es precisamente lo que está haciendo en su cuenta de TikTok ha explicado que esto no es más que una fantasía de su chico que eso a él lo hace súper feliz pero que es ella la que toma la decisión de con quién y cuándo o sea que no permite que él a pesar de que es el que le induce a hacerlo le diga tiene que ser con ese y tiene que ser a las 4 del domingo no ella es la que decide absolutamente todo por eso ella pues está utilizando la aplicación de Tinder que es donde dice que encuentra a los muchachos más interesantes pa tú sabes y niega a todos los que le dicen que ella está con otros por ahí porque su esposo no le da lo que ella quiere que en absoluto que con su esposo es con quien más disfruta pero que aún así ambos perfectamente podrían prescindir de tener relaciones porque es algo que no necesitan en su relación pero no necesitan en la relación de ellos dos no que ella por sí sola no las necesite ella sí las necesita pero con su esposo no las necesita o sea no sé cómo decirte que yo creo que en este tipo de situaciones la jeta también vale mucho porque para hacer este tipo de cosas tienes que valer lo siento seguro que alguna de vosotras está pensando joder mar y dices que todo esto lo cuentan a través de TikTok y pero si algún familiar o algo los ve que pasa no te preocupes que aquí toda la familia sabe perfectamente el mambo que se traen estos dos y dice que nadie los juzga pues que abiertos de mente chica Rae trata de no repetir nunca amante porque dice que no quiere conectarse emocionalmente ni sentimentalmente con nadie entonces lo que hace es cambiar siempre y cuando no encuentra a nadie interesante en Tinder pues su esposo la lleva a algunas fiestas de Swinger y ahí sí ella como que una ocasión especial ¿no? le permite que él elija con quien quiere que se acueste bueno a mí de verdad esto me resulta en una especie de trata de personas o sea esto es como vender a tu esposa no estás cobrando dinero por ello ¿de acuerdo? entonces no puede llegar a denominarse como la profesión más antigua del mundo pero sin embargo estás vendiendo a tu esposa o sea la estás entregando en manos de otra persona porque te gusta imaginarte o saber que está haciendo cochinadas o que otro le está haciendo cochinadas esto para mí es una perversión de las gordas y olorosas ahora si tú estás indignadísima como yo con este asunto por favor quédate bien anclada a tu silla apóyate en lo que viene siendo el respaldo para que no se te mueva el cuerpo cuando te cuente el siguiente caso porque este sí que es de los gordos el peor esto ya a mí me parece inadmisible esto a mí me parece no sé una guarrada pero de ser una persona que no tiene ningún tipo de moral ningún tipo de escrúpulos o sea no sé si lo puedes alcanzar a ver no creo que la cámara lo pille pero tengo los puñeteros pelos de punta contándote este tipo de cosas para que veas hasta el punto en el que a mí me afecta esto el caso de midi sellers es muchísimo más oscuro tú ya no estás haciendo que tu esposa se vaya con unos desconocidos o al revés que tu esposo se vaya con unas desconocidas no aquí todo queda en familia también esta gente ha contado a través de su cuenta de tiktok yo no sé qué puta manía tiene la gente hoy en día de contar sus guarradas a través de tiktok lo hacen para generar polémica y para generar interés porque dime tú a qué narices vas a contar esto por internet no sé será para animar a más personas a hacerlo o para los que no se atreven pues que vean que efectivamente que hay salidoros como ellos no sé el caso es que estos tienen un arreglo familiar súper peculiar ella está casada mili y quiso contarle a sus fans de tiktok cómo es que logra mantener a su esposo feliz siempre estás preparada curiosita va a ser duro vale te lo voy a decir pero va a ser duro le deja que juegue con su madre y a ver ojo al dato porque quiero aclarar que no es que le deje que juegue con su madre al parchís o a la oca y tiro porque me toca no te estoy hablando de jugar de verdad que no me hagas darte detalles porque no puedo es que no puedo no puedo o sea tengo el cuerpo frío no lo soporto no lo está dando hasta un espasmo en la espalda es que no lo puedo soportar mili asegura que la mejor forma de demostrarle a su esposo que lo ama es prestándole a su madre o sea que se trajina a la suegra vale y viceversa dice que la mejor forma de demostrarle a su madre que la ama es dejándole a su esposo el clip de esta señorita contando su absoluta decadencia porque esto es ya de de no tener alma vale esto es ya de estar podrido por dentro ha tenido 11,6 millones de visitas y tiene a todo tiktok conmocionado lo cual significa que no soy yo la única memerta que está aquí pasándolo mal contando esto pero bueno que no te extrañe tampoco mucho el asunto porque aparte de este tipo de vídeos tan perversos pues la chavala también sube tiktoks mostrándose acostada en la cama con un tío a un lado y una tía al otro lado y cuenta como eso es un matrimonio vale y entonces ella los ha conocido y no solo se ha acostado con el hombre casado sino que se ha acostado también con la mujer de ese hombre casado en fin mira vamos a decirlo así yo respeto que cada uno viva su sexualidad como quiera eso es algo realmente muy personal no es pues es que es algo donde ninguno nos podemos meter es como esa gente que dice aquella del vídeo te acuerdas a mi me gusta la torre Eiffel me pone mogollón uff me voy a casar con ella bien pero sabes creo que hay ciertas cosas creo que hay ciertas acciones que al ser humano le van matando el alma poquito a poco creo que hay ciertas cosas que pretendemos hacer pasar por libertades o por elecciones personales y privadas pero en serio hay ciertos actos hay ciertas cosas que hacen que como ser humano te vayas apagando te vayas volviendo cada vez más oscuro es totalmente antinatural que tú permitas que tu esposo se acueste con tu madre no te das cuenta o sea no sé curiosita no voy a redundar más en todo el asunto me estás viendo durante todo el vídeo estás viendo que tengo mala cara que me estoy poniendo pálida que no soporto no soporto este tipo de temas o sea para mí es como de otro mundo o sea las personas que son capaces de llevar a cabo este tipo de actos no sé cómo decirte a mí me gustaría que estuvieran lejos de mí porque creo que si son capaces de aceptar este tipo de cosas no podrían complacer lo que yo busco en un ser humano me explico tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida privada pero estoy segura de que eso hace que tú tengas ciertas características morales o ciertos comportamientos que conmigo no van a pegar y entonces prefiero que esa gente esté un poquito lejos no sé si es que estoy siendo radical si más adelante cambiaré de opinión no sé pero en estos momentos de mi vida de verdad yo este tipo de cosas no me pasan por aquí por el gañote no soy capaz de tragarlas déjame saber abajo en comentarios curiosita tú qué opinas de este tema monogamia sí o monogamia no eres mente abierta y te crees capaz de poder tener una relación abierta con tu esposo o con tu esposa a lo mejor ya la tienes cuéntame cuáles son tus experiencias pero por favor vamos a recordar que los comentarios estén llenos siempre iba a decir de amor pero no somos una comunidad aquí de floripondios de unicornios con que estén llenas de respeto me conformo ¿vale? porque es lo que al final quiero crear ¿no? un lugar donde todos nos sintamos seguros de poder hablar con nuestra verdad sin que nadie se nos vaya a echar encima entonces vamos a intentar respetarnos todos y todas vamos a iniciar el debate abajo en los comentarios espero que te haya encantado el tema que he tratado hoy ya veis que me estoy desviando un poquito de lo que vienen siendo los casos criminales y todas estas cosas que no los voy a dejar de lado ni muchísimo menos pero van surgiendo cosas pues que de repente a mí me interesa contarosla o compartirosla ya sabéis que al fin y al cabo este canal es eso es súper random es que yo os hable de lo que ese día me apetezca y estoy encantada de que eso esté gustando tantísimo es que es un sueño hecho realidad ¿no? sentarme aquí a hablar de lo que a mí verdaderamente me apetece y que encima lo disfrutéis no puede ser mejor si no quieres perderte el vídeo de mañana pues activa la campanita de notificaciones y suscríbete a Curioseando Sin Censura yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día chao chao